¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Shaggy Online Nos vamos a continuar con un nuevo episodio de Starling Village Me parece que está lloviendo afuera Y en el último episodio fuimos a pescar Me acuerdo que no pude grabar tan bien, pero bueno, vamos a pasar de nuevo Entonces, la noche anterior nos quedamos ahí como caídos Y dice que alguien nos robó por estar inconscientes Entonces nada bueno sucedió en eso por lo menos Yo llegué a guardar esto Esto obviamente va a seguir creciendo Por decirlo de cierta forma Wildland Home Entonces Supongo que podríamos ir a Powering Store Que es para comprar más semillas para plantar Esto de acá que sale es la estamina que nos dan Para hacer trabajos y todo ese tipo de cosas O sea, con eso es con lo que vamos a poder Hacer nuestras manualidades O sea, plantar, cosechar y limpiar el lugar y todo esto Es raro porque Me dice que la tienda está por acá Yo aún no he comprado nada O sea, simplemente aún Llevo creo que dos días En el juego Entonces me dice que está cerrado los días Como este O sea, Wednesday Es muy temprano todavía Y parece que Está todo cerrado Nada que se pueda hacer ahí Entonces voy a Voy a quedarme En la granja un rato Voy a seguir arreglando estos sitios Por lo que me queda esta mina Que es poquísimo Que es 134 Ya que Por el momento No podemos hacer mucho más que eso Yo por lo menos No tengo mayor conocimiento De los juegos Sí, como les digo Se parece mucho A Harvest Moon Pero Más allá de ese conocimiento O sea, de lo que les puedo decir No más que eso Aún estoy como aprendiendo con ustedes Entonces si se dan cuenta Cuando yo hago trabajos Eso empieza a bajar automáticamente Y yo supongo que Supongo que los árboles No vuelven a crecer No estoy seguro la verdad Pero por ejemplo Este árbol es bien grande Tanto complicado La verdad No he visitado ninguna tienda Ninguna Ninguna Entonces esto va a ser lo último Que voy a hacer Porque estoy muy cansado Pero me quedan 76 Y no los voy a gastar en eso Quiero seguir revisando un poco el mapa Yoyamart Yoyamart Entonces tenemos Carpentier Shop Y Yoyamart Que Bueno Carpentier es como carpintero Así que eso sí Ya sé lo que podría hacer Pero Yo ya no No sé lo que viene Lo que podría hacer La verdad No No tengo idea Así que voy a Pegarme una investigada Supongo O sea yo creo que sí Estoy No estoy No estoy tan lejos Y esto Esto es yo llamar Ah Ok Y este es un mercado ¿Qué puedo decir En mi corazón ¿Qué estás haciendo hoy? Si no me crees ¿Qué vas a encontrar conmigo? 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 Entonces Como que me da la bienvenida Es lo único Pero Nada más Y no Salen como los precios Pero It would be nice Yes To introduce yourself Around the town Some people may Entonces Dice que me introduzca A la gente Es petis If you want to become farmer You have to start Being petis In petis In petis Entonces Tengo estos Como Cosas que cumplir Por decirlo De alguna forma Ehm Y como que Para cumplir esto Necesito hablar Con cada uno O a lo mejor Con lo mayor posible No me deja hablar Con ella Entonces Voy a Voy a hacer Lo que me está diciendo Este tipo O sea Este como Journal Por decirlo así Que supongo Que debe ser Como Ehm Shop Ok Tools Entonces El tiene una tienda Donde vende cosas El Ehm El es el Blacksmith O sea Eso quiere decir De que Es el que El herrero Por decirlo así Podamos mejorar Las armas Y cosas por el estilo Comprar oro Y eso Pero no lo voy a hacer Porque Para que Por ahora No se puede Me da la bienvenida Esto es una Librería Una especie De librería Ehm Bien bonito La verdad No Nada del otro mundo Pero bien bonito O sea Aquí Creo que Hay un libro Que falta Ahí Me dice Nosotros Solo queremos Como que Conocer a la gente Ehm Para conocer A la gente Tendríamos que hablar Con todos ellos Y este es un mono Mire Fíjense No me he dado cuenta Si es un mono O pareciera un mono Vamos a ver Entonces Esta es la playa Ya hemos visitado Un par de tiendas Este es como un signo De interrogación Que me lo ponen Me dice Me dice Que con 300 pedazos De madera Podría arreglar Eso Esto está cerrado No hay que hacer Ahí Eh Aquí ya hemos venido En un episodio Anterior Y hablamos Con este tipo Me acuerdo Y te pide oro Igual Y la verdad Que yo no me quiero Gastar el oro Así que no No voy a tocarlo Por ahora Entonces Visitamos eso Visitamos eso Así que Podríamos visitar A los otros lugares También Eso no Esto es otra cosa También Que está Que raramente Estaba ahí Dice que Mi inventario Está lleno Entonces Este es la casa Del mayor Magón O algo Como el de Este Así que Vamos a ir A visitarlo Pero No hay nadie Así que No Nada que se puede Hacer ahí Luego Vamos a ir Para acá Aquí están Esas dos Como Una taberna Y Lo otro Es como Una especie De Hola Ella es como Dueña del salón Pareciera Es que Como que Me dio la bienvenida Eso fue todo Ah Tú eres El nuevo granjero Me dice Entonces No puedo entrar A ningún Otro sitio Solamente Me deja Me dice Que no tengo Suficiente Amistad Con ellos Para poder Entrar Así que No No me deja Entrar Este tipo Tiene una casa Gigante Me dice Me llama No me tanto Está jugando Veamos Cuanta gente Ya tengo 9 Son 28 No voy tan mal Y acá hay 2 Hola 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 las semillitas esas que tenemos eso lo podría recoger pero no tengo espacio y aquí hay otra casa acá arriba acá tengo este sitio y que no he ido voy a ir y abre de 9 a 3 y no está cerrado aquí hay otro tipo miren vamos a intentar hablar con todos aquí hay mucha gente también no siempre es necesario leer lo que te dicen a menos que sea algo muy muy que no hayas hablado con él por decirlo así por ejemplo yo con él creo que no he hablado aquí hay gente con la que no he visitado es el doctor y parece que es como un lugar donde se junta la gente a pasarlo bien si se dan cuenta hay pool y toda una cosa acá entonces me dijo que me había movido recién que me encontraba genial y él es como el tipo que vive súper lejos abajo del pescador llegó 15 personas entonces voy a esperar un rato más y ver si es que llega alguien más a la taberna son las 6 y 40 pm a lo mejor debería llegar alguien más supongo no estoy totalmente seguro pero podría ser quedó 15 no llego tampoco son 28 si es una taberna lo más probable es que llegue alguien más ojalá entonces ya bueno son las 7 y 10 y aún no ha llegado nadie así que no puedo seguir viendo y vamos a hablar con él vamos a hablar con el abuelito entonces estoy en la televisión y todos como que me dan la súper bienvenida a la ciudad y veamos acá hay otra persona creo que con él ya habíamos hablado con ella sí no hemos hablado y me gustaría hablar entonces está ahí yo no puedo entrar porque obviamente no tenemos la suficiente amistad para poder entrar así que nada voy corriendo a mi casa porque ya se va a hacer de noche y no nos queremos quedar dormidos en cualquier sitio como la última vez así que vamos igual ya visitar 18 personas me quedan solamente 10 por conocer no es tanto 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 10 entonces guarda el progreso y comienza el día nuevamente 6 de la mañana entonces chicos yo creo que eso va a ser por el día de hoy voy a dejarlo hasta ahí y ya lo seguiremos en el próximo episodio definitivamente entonces voy a empezar a guardar madera y ese tipo de cosas que son cosas como básicas y vamos a intentar llenar esto que esto va a ser como lo último que hacemos que yo la verdad que no sé ah ok ahí sigue no no sabía como generarlo pero esto va a ser como lo último que haremos así que nada chicos eso los veo pronto en un próximo episodio ya saben suscríbanse déjenme like comenten abajo el vídeo y los estoy viendo cuídense en un próximo episodio de la próxima